Bueno amigos, entonces vamos a dirigirnos al Todopoderoso, a Papá Dios en el nombre de Jesucristo a través del Espíritu Santo, con la ayuda de la Virgen, de los Ángeles, de todos los santos. Vamos amigos, a ver como usted se haya sentido, usted es un águila, usted no es una gallina, usted está hecho, hecha para volar y si usted levanta vuelo amigos, si usted es un papá, levantarán el vuelo sus hijos, su esposa, su familia. Vamos a volar amigos, vamos a levantarnos de la tristeza, vamos a ayudar a levantar este país hermoso, confiando en el Dios de Israel, el poderoso Dios de Israel, el verdadero amigos, porque yo cada rato digo no, 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 se ríen cuando yo digo no, no, yo me quedo con Dios, yo sigo sirviendo a Dios, el que nunca me falla. Bueno amigos, entonces vamos a orar, Papá, vamos a orar por usted y con usted, mamá, jovencito mi amor, jovencita, hermano, hermana, a lo mejor usted es un elegido por Dios para una misión y había cerrado sus alas y si usted cerró las alas, si usted cerró sus alas, los que Dios le confió a usted se quedan sin volar. Es una responsabilidad, es una responsabilidad, bueno, pero tenemos un padre, te bendecimos padre celestial, te adoramos, te rendimos todo el honor, toda la gloria, te rendimos toda la alabanza, toda la adoración, todo el respeto y también todo el agradecimiento padre celestial, porque tanto nos amas, que nos enviaste a tu hijo único, para que todo el que crea en él, los que creamos en él, no nos perdamos, sino que nos salvemos, que empecemos a vivir el cielo aquí en la tierra, que levantemos, abramos las alas para levantar ese vuelo a la paz, a la alegría, a abrir las alas para estar contentos, alegres, alegres, para ayudar a otros a levantar el vuelo. Te bendecimos señor, porque tú nos dices que hasta nuestra vejez, tú eres el mismo, porque tú no has cambiado señor, ni cambiarás con nosotros. Bendito sea señor, bendito sea señor, en el nombre poderoso de tu hijo Jesucristo, a través de tu Espíritu Santo, acércate señor, bueno, muéstrale a cada hermano, muéstrale las palmas de tus manos, para que vean que tú les tienes grabado, grabados allí. bendito sea Señor porque así alguna mamá se haya olvidado de su hijo tú estás pendiente Señor porque nunca dejas de hacernos el bien bendito y alabado seas gracias Padre abraza Señor a cualquier hermano que pensaba que ya no podía o a cualquier hermano o hermana que esté pegado a la tierra que no haya querido levantar el vuelo porque está picoteando una tristeza porque está picoteando un recuerdo negativo una ofensa porque está picoteando algo que no le hace bien que le está produciendo depresión, desánimo Padre Celestial en el nombre de tu Hijo Jesucristo abraza Señor y toma en tus brazos esas águilas Señor que creían que eran gallinas tómalas en tus brazos levántalas Señor y levántame a mí también levántame Señor dígale levántame Señor en tus brazos dígaselo levántame Señor en tus brazos ayúdame a desplegar ayúdame a desplegar mis alas quiero salir de esta tristeza quiero salir de este pecado dígaselo usted mismo a Dios quiero salir de esto Señor bendito seas porque tú me has creado para las alturas pero pídale perdón también si está equivocado perdóname Señor porque he tenido las alas pegadas por mi propia culpa dígale por qué si Padre Celestial en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo a través de tu Espíritu Santo perdona Señor atiende Señor perdona Señor somos frágiles dígale perdóname Señor perdóname por esto Señor bendito seas porque hoy estás pasando por mi vida ayúdame Señor abrir las alas quiero levantarme quiero salir del fango del lodo quiero salir de este pecado de esta situación perdóname Señor el mal que he estado haciendo y que me ha causado este no despliegue de mis alas perdóname Señor y levanta a mi esposa dígale levanta a mi esposo levanta a mis hijos Señor ayúdanos Señor ayúdanos a todos los hermanos del Táchira de Venezuela y del mundo Señor en este momento con el poder de tu Hijo Jesucristo a través de tu Espíritu Santo ay Señor que levantemos los brazos las alas y comencemos a mirar hacia ti Señor Padre misericordioso generoso bondadoso que nos empecemos a ver grabados en las palmas de tus manos bendito y alabado seas Padre prepáranos Señor para una buena confesión danos la gracia hoy en este momento de decir no al pecado de alejarnos del pecado como de una serpiente pero danos tu fuerza Señor danos tu gracia en este momento en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo danos una unción abundante nueva generosa de tu Espíritu Santo bendito y alabado seas Padre gracias Padre creemos en ti Señor gracias por lo que estás haciendo gracias Señor porque sabemos que tú estarás con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos danos la gracia Señor de empezar a partir de hoy actuar como tu Hijo Jesucristo alegrarte Señor a ti Padre cuando tú veas en nosotros el rostro de tu Hijo rostro limpio sin mentiras sin pornografía sin trampas sin egoísmo bendito seas ayúdanos a través de tu Espíritu Santo en este momento Señor a través de tu Espíritu Santo con esta unción nueva y abundante ayúdanos Señor a retomar tu mirada la mirada de Cristo las palabras de Cristo el rostro de Cristo las actitudes de Cristo en este momento Señor quita la imagen nuestra de pecado de mentiras de tristeza de depresión ponnos y cámbianos por el rostro transfigúranos Señor por el rostro de Cristo y danos la gracia de a cada momento preguntarle a Jesús Jesús tú que harías en mi lugar Jesús tú que harías en mi lugar Jesús tú que harías en mi lugar gracias 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 Jesús gracias Espíritu Santo gracias Santísima Virgen María gracias gracias amén y ahora amigos con esta alegría con esta alegría y tenga muy presente también el ejemplo del águila escuche esas palabras grábelas eres un águila perteneces al cielo abre las alas y vuela diga eres un águila perteneces al cielo abre las alas y vuela dígaselo a sus hijos cambie sus palabras negativas por esta expresión hermosa y por palabra de Dios pueden escribir si tienen con que copiar si no tienen se aprenden Isaías 46 Isaías 46 Antiguo Testamento si tienen con que copiar Isaías 46 verso 6 y siguiente Isaías 49 verso 14 también Apocalipsis 3 versos 18 al 21 vamos a ser vencedores dice al vencedor dice papá Dios lo sentaré en el trono junto a mi padre bendito sea señor porque son puras noticias hermosas las buenas noticias Isaías capítulo 46 verso 6 6 6 como al 8 usted busca allí Isaías 49 versos 14 al 16 pero si usted va manejando Isaías 46 49 y este Apocalipsis capítulo 3 versos 18 al 21 estoy a tu puerta anímate vamos a recibirla a coger la orden de papá Dios anímate recuerda que hasta tu vejez yo seré el mismo contigo yo no cambio contigo eres un águila nos dice papá Dios hoy perteneces al cielo abre las alas y vuela aleluya bendito sea Dios bueno amigos amigas Dios y la Virgen nos sigan bendiciendo a todos estamos en Radio Natividad 101.7 bajo la bendición del poderoso Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén gracias Padre Celestial por decirnos eres un águila perteneces al cielo abre las alas levántate de la tristeza de la depresión de la desesperanza del pecado y vuela camina con alegría como si fueras volando a hacer el bien ayudar a los demás a tus propios hijos bueno amigos hoy es Navidad Dios les bendiga vamos a colocar un millancico bien bonito amén gracias